¿Qué es la chica? ¿Qué es la chica? La chica era su hermana, porque Jenny estaba sola en un banco, la invitaron a jugar y se presentaron la hermana y ellas sintieron mis amigas, quedaban siempre en el patio porque Jenny iba al instituto que la hermana de Steve. Tiempo después, Jenny iba muchas veces a la casa de Steve y Carla porque tenía que hacer trabajos y estudiar con ella. Y así pasaba más tiempo con Steve y supo más de él. Y un día Jenny fue a la casa de Carla y Steve porque tenía que hacer un trabajo con ella, pero Carla no estaba abajo y abrió la puerta a Steve diciendo que podía esperar la venida. Entonces Steve la ofrece un vaso de agua. Entonces Steve se acerca a Jenny y la besa y de pronto la hermana lo pilla y se enfada. Jenny la sigue y la dice que lo puede explicar, pero Carla la ignora y la echa de su casa. Jenny se pone muy triste. A la semana siguiente Jenny lo habla con Carla y se reconcilia. Al final Jenny sigue siendo la mejor amiga de Carla y Steve y Jenny terminarán siendo labios para siempre.